Estamos en La Diagonal, al fin un día de sol. Primer domingo de sol en muchísimo tiempo, así que por suerte pudimos programar música en La Diagonal en conjunto con el cierre del cuarto festival de tango Carlos Bardel. César, un balance de todo lo que se ha vivido este fin de semana que me imagino fue muy intenso. Muy, muy, muy intenso. Los últimos meses es un festival que lleva mucho tiempo de preparación Cultura decidió auspizar una vez más el emprendimiento de Juan Williams y la Milonga del Ángel. Hemos tenido grandes maestros dando clases, hemos tenido grandes participantes en todas las competencias. Fueron muy difíciles todas para los participantes, ¿no? Para nosotros como espectadores lo disfrutamos muchísimo porque es un nivel realmente muy bueno. Estamos a punto de ver la final de tango ya, de canto, perdón, en un ratito. Y los espectáculos que se han visto durante estos días son realmente maravillosos. Espectáculos que recorren el mundo con el tero. Anoche en La Milonga la orquesta color tango es una de las más grandes del país. Así que realmente muy, muy contento por todo lo que viene haciendo La Milonga. Y bueno, decidimos trabajar con ellos para reforzar y para sostener este festival. Y qué mejor cierre que fusionar lo que es la apertura cultural para la gente al aire libre con este festival aquí y con este marco realmente muy, muy lindo que nos presenta este domingo. Sí, muy lindo día. Ya se va poblando la Diagonal de a poquito. Vamos a tener además de todo lo que tiene que ver con el tango, un grupo de folclore con Luis Púparo y banda récord haciendo música tropical. Así que se está dando todo para tener una hermosa tarde noche. Muy bien César, te dejamos seguir trabajando. Y a descansar después porque seguramente va a terminar exacto. Bueno, tenemos que seguir preparando un montón de cosas, pero es mucho el trabajo que hay en el área de cultura. Es muy grande el abanico de actividades y de propuestas que tenemos. Músicos, plásticos, cocineros, teatro. Pero es muy grande el abanico de género dentro del área de cultura y lleva muchísimo trabajo todos los días. No es solamente venir el día del festival y estar acá, es de todos los días. Y hemos logrado conformar un equipo muy sólido de trabajo también con todos los compañeros que compartimos la oficina todos los días y con todas las áreas. Yo siempre resalto y rescato el compromiso del resto de las áreas del municipio y el apoyo del Intendente para poder trabajar de esta manera. Muy bien César, felicitaciones y a seguir.